Yo lo que hago es micropigmentación en la areola. Después de que las chicas pasan por una mastectomía, pasan también por una reconstrucción de areola, esto es que les ponen la prótesis. Una vez que ellas ya tienen la prótesis, son candidatas para que yo les haga areola. ¿Qué es areola? Es a base de pigmentos, máquinas rotativas, cartuchos, anestesias. Les hago el dibujo de la areola. En mi caso lo hago de una forma hiperrealista, que parezca lo más parecido a un seno, a un pezón. Dibujo lo que son glándulas de Montgomery, pezón, venitas, pliegues, todo esto, y lo realizo de forma artística con esas herramientas. ¿Se puede decir que tú eres artista? Sí, por eso nos llaman artistas. Nosotros lo que hacemos es diseñar, hacer que las chicas resalten su belleza. Nosotros hacemos las cejas, los ojos, los labios, de una manera artística. Es enfocarnos en hacerlas más bellas y quitarles algún defecto. Existe micropigmentación estética y micropigmentación paramédica. En paramédica podemos hacer scalp, que son simular el folículo del cabello. En, no sé, aparte de areola, también podemos hacer labios para chicos que sufrieron labio leporino, perdón, que tuvieron. Nosotros le rediseñamos y le pintamos para que esto vuelva a verse estético. Es estético, exactamente. Sí, exactamente. No es cirugía. No es cirugía. Nosotros lo que hacemos es, pues, maquillar, vaya. Maquillar, de hecho se le llama maquillaje semipermanente. Ese maquillaje se le va a ir borrando con el paso del tiempo. Pero, pues, va a funcionar por los tres años, vaya. ¿Algunas de ustedes tienen el título de máscara? Todas, tenemos la mayoría de todas. ¿Quién otorga ese título de máscara? Existen varias academias aquí en México, internacionales, y ellos nos otorgan el título a base de trabajos. Nosotros tenemos que entregar ciertos trabajos para que ellos los den el visto bueno y nos empiecen a subir de niveles y tenemos el título de máscara la mayoría que venimos acá. Este es el tercer año, me parece. Así es. La organizadora es Alba Peregrina, ella es de Puebla, Máster. Alba Peregrina de Puebla, internacional. Ella empezó con este evento de Diceja Rosas hace tres años. Entonces, lo he estado llevando a cabo. Nos invita a nosotros como micropigmentadores y este es el tercer año consecutivo que llevamos. El primer día es congresos, es ponencias. Nosotros damos la ponencia, en el caso de Areola, la maestra de labios. ¿Eso dirigido a personas interesadas y artistas que se dediquen a...? Exactamente, a la micropigmentación, sí. O sea, las personas que están estudiando o están entrando en esto, pueden ir, toman el curso, la clase, al siguiente día dan el servicio gratuito. La mayoría son chicos que ya dan el servicio, que traen experiencia. No puede ser chicos que no lo den porque no lo podemos dejar a las chicas con cáncer. Pues, este, mal, ¿no? O sea, no se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.